¿Qué pasa, Diego? O sea, ¿neto me dijiste esto por fregarme o de verdad no lo has podido olvidar? Porque si es así estás muy mal, ¿eh? Te he hecho un montón de cosas como para que todavía las sigas queriendo, ¿no manches? No, 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 ya no la quiero más. Pero... Paula fue la primera mujer que tuve en mi vida. Y supongo que la voy a olvidar, ¿no? Perdóname, ¿sí? ¿Es qué? Que te perdone la más vieja de tu casa, Diego. ¿Eh? A mí me vale gorro si fue la primera o la última mujer de tu vida. A mí me valen gorro los dos. Me valen un rábano. Está muy mal. ¿Y sabes qué? Si quieres regresar con ella, te estás tardando. Te estás tardando, mi rey. ¿Eh? Para que te traigas una cornamenta bien grande de alce. Bueno, si regreso con ella, tú vas a ser la primera en enterarse. ¿Sabes qué? Qué bueno que no me vas a prestar tu cochino cochecito. ¿Por qué no soportarías estar con un arrastrado toda la carrera? Es un idiota, Diego. ¿Ardida? ¿Estás ardida de que nadie más te va a prestar su coche? ¿Por qué no vas a una feria, agarras un cochecito y lo destrozas a tu manera? ¡Ay, Dieguito, Dieguito! Mira, probablemente sí eres el peor, pero créeme que no eres el único idiota que tiene coche en este mundo, ¿eh? Así que, púdrete, púdrete, lárgate. ¡Búdrete, púdrete, púdrete! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.